¿Seguro que ya sabes que la biología es la ciencia que estudia los seres vivos? Pues bien, desde los tiempos en que se creía que por las venas corría aire en vez de sangre, hasta nuestros días han pasado un montón de cosas que deberías estar aprendiendo ya. Quédate con nosotros y descubre qué cosas de biología deberías saber hoy. ¿Te imaginas que un mal rostriado o una pequeña infección pudieran acabar con tu vida? Pues así estaban las cosas antes de que, en 1928, el doctor Alexander Fleming se detuviera a observar un fenómeno curioso en sus placas de cultivo. Aunque estaban contaminadas con moho, la zona en la que crecía un hongo permanecía intacta y sin ninguna bacteria, blanco y en botella. Aparentemente aquel hongo era capaz de matar bacterias. Desde entonces, la penicilina ha salvado la vida de millones de personas y es una de las bases de la farmacología actual. Parece que el premio Nobel de Fleming está más que justificado, ¿verdad? Opio, esponjas mojadas con somníferos, alcohol… Antes de que la anestesia llegara a nuestras vidas, no quedaba otro remedio que valerse de alguna de estas opciones en las operaciones quirúrgicas. Pensad que entre la alta mortalidad que tenían estas prácticas y lo mucho que sufrían los pacientes, operar no era una cuestión sencilla. Es fácil comprender por qué la aparición del étero epílico supuso un antes y un después en la medicina. Bueno, existen disputas sobre quién lo descubrió, pero nuestra versión favorita es la siguiente. Crawford Long, médico y farmacéutico, se dio cuenta de que la gente que se drogaba con éter al día siguiente mostraban hematomas y golpes de los que no tenían recuerdos. ¿Por qué? Pues porque se habían desmayado. A mediados del siglo XX se descubrieron otros agentes inhalatorios más fuertes y con menos efectos secundarios a la hora de sedar. Pero el éter se merece un hueco en esta lista por ser el primero de todos. Los rayos X no solo han dado un giro a la medicina tal y como la conocemos, sino a nuestro día a día. ¿O cómo crees que se escanea tu maleta en el aeropuerto? Fueron descubiertos en septiembre de 1895 en los laboratorios de la Universidad de Birsburg. El físico Wilhelm Conrad Röntgen se dio cuenta de que cada vez que una corriente eléctrica recorría el tubo de Crux, un papel pintado con cianuro de barrio se volvía fluorescente. Repitiendo el experimento varias veces, comprobó que también pasaba cuando se cubría el tubo con cartón negro. Y como en estas ocasiones lo mejor es hacer la prueba en casa, eso fue lo que hizo Wilhelm, una radiografía de la mano de su esposa. Por eso la primera radiografía de la historia es la de una mano con un anillo de casada. ¿Y el nombre de rayos X? Pues lo típico, pones un nombre provisional con una X, de incógnita, pensando que ya se te ocurrirá algo mejor y se queda así. Parece un chiste, pero es verdad. Actualmente sabemos que procesos tan cotidianos como la obtención del pan y la cerveza se deben a un proceso enzimático, en este caso al de la fermentación alcohólica. También se estima que existen más de 3.000 enzimas diferentes, aunque algunos afirman que podrían oscilar entre 50.000 y 70.000. Siendo así, parece mentira que no fuera hasta 1926, cuando James Batchelor logró aislar la primera enzima para obtener ureasa en forma cristalina. Ah, perdona, ¿que no te he dicho lo que es una enzima? Pues son moléculas creadas por nuestro cuerpo que catalizan miles de reacciones químicas que son indispensables para nuestra salud. Fíjate, si son importantes, que la carencia de alguna de estas enzimas puede causar daños en el proceso digestivo y dificultar el metabolismo. Con el descubrimiento de los virus pasa como con los caminantes de Juego de Tronos. Se sospechaba que existían desde siempre, pero hizo falta que alguien lo dijera en voz alta para alertar a la comunidad, en este caso la comunidad científica de 1890. El primero en investigar los virus fue Louis Pasteur, famoso por su teoría de que las infecciones son causadas por gérmenes que se producen en el cuerpo de la persona enferma. Gracias a ello, Martinus Beigering se dio cuenta años más tarde de que existían dos tipos de microbios, las bacterias y los virus. Y así los llamó, tomando prestado el nombre de latín virus y este a su vez del griego io, que significa toxina o veneno. Podríamos hablar del descubrimiento de la epigénesis o del rechazo del preformacionismo, porque en realidad una cosa llevó a la otra. Para que me entiendas, el preformacionismo era la teoría que aseguraba que el desarrollo de un embrión no es más que el crecimiento de un organismo que estaba ya preformado. Vamos, que ya tenía forma en el óvulo o el espermazoide. Y así se mantuvo hasta que un siglo después, Kaspar Freyrich se plantó y aseguró que los cambios no ocurren así, sino que siguen una serie de procesos. Y en el caso del embrión, se desarrolla a partir de un huevo, lo que conocemos como cigoto. A todos nos enseñaron de pequeños a ser agradecidos con los regalos, aunque fueran unos calcetines de invierno por Navidad. Pero es que, aunque lo intentáramos, no tendríamos minutos suficientes en esta lista para agradecerle a Darwin que nos obsequiase con el trabajo de toda su vida, la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es el nombre que recibe el conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican el fenómeno de la evolución biológica. Gracias a ella, hemos aprendido que los seres vivos tienen un origen y van cambiando de forma paulatina, que a veces estos cambios provocan que aparezcan dos especies diferentes a raíz de un mismo ser vivo, y que estas nuevas especies serán diferentes y reconocibles por separado. ¿Y por qué demonios es tan importante saber todo esto? Entre otras cosas porque estos avances nos ayudan a conocer nuestro organismo y el ambiente en el que vivimos. Así, la biología desarrolla nuestro conocimiento respecto a cualquier avance médico y científico y se relaciona con otras ramas como la ecología o la química, fundamentales para garantizar nuestro futuro como especie. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal. Gracias.